Se dice que la muerte abre paso a la vida, pero existen seres cuya hambre de poder les ha consumido más allá de la razón. El que una vez fue llamado Raktos, el primogénito de la casa de Termis, en su búsqueda del conocimiento, fue consumido por la oscuridad. La magia negra corrompió sus ideales y a la sombra de la noche asesinó a sus iguales. Cuando los demás dragones se dieron cuenta de sus acciones, ya era demasiado tarde. Raktos había consumido la esencia mágica de varios dragones y con ella acabó con casi toda su especie. En su último intento por detenerlo, los dragones guardianes de Teru se sacrificaron para sellar al maligno a costa de sus vidas. Y en un acto de bondad, obligaron a Mirindel, el hermano menor de Raktos, a sobrevivir, dejándolo fuera del ritual del sello. Así es como hoy en día, tres mil años después, Mirindel y sus cinco campeones, herederos de la voluntad de sus hermanos, resguardan el sello de Raktos, a la espera de que algún día se extinca la llama que mantiene vivo al dragón oscuro. La vida prosperó, y con el pasar de los años, se alzaron dos grandes reinos en Eteru, Beridian, los hijos del bosque, y Akatos, la guardia del llano. Dos ciudades prósperas bendecidas por Mirindel, pero todo cambió cuando el sello de Raktos flanqueó. Bestias de corrupción y llenas de ira empezaron a invadir las tierras de Eteru. Ante este problema, los monarcas de Beridian y Akatos imploraron a Mirindel por su protección. El dragón respondió a la súplica de sus fieles, y realizó un llamado a la niebla, trayendo de todas partes nuevos seres a Eteru. Estas criaturas eran elegidos que oyeron el llamado de Mirindel y atravesaron la niebla. Los aventureros que Mirindel llamó, fueron invocados a Eteru, y se establecieron en las ciudades de Raktos y Beridian. Contaban con la bendición de Mirindel, que les permitía volver a la vida cuando caían en combate. Sin embargo, hasta ellos deben saber que burlar a la muerte tiene un precio, y si abusaran de ello, tendrían que pagar. Sus recuerdos serán borrados y su fuerza disminuye cada vez que muera. De igual modo, les sería cada vez más difícil volverse más fuerte. Y es así como estos héroes, estas criaturas, se establecieron en estas dos ciudades, y entre ellos están los Alegis, los Ogobli, los Calope, los Cajita, los Taurano, los Vaitaris, y los Yagran. Y es así como empieza esta aventura. Su Habitura. Terminé de reencarnar. Es esta cosa que lo que soy yo ahora mismo. Pero ahora mismo no tengo idea que hacer, la verdad, ¿eh? ¿Qué le gustaría hacer? ¿No es mejor, señores? Pues honestamente no tengo idea, ¿eh? O sea, en mi anterior vida era un dog nadie y... tiene todas las pintas que posiblemente Pepe hace lo mismo en esta, ¿eh? Pero a lo mejor algo me sorprende. Sería, puede ser el emisidor, que el de los emisidores usa la magia de los controles, puede utilizar el campesino, que utiliza la magia del berserker, el animalista, que es Mender, y puede ser el monster viajero, que es la magia de Link, que utiliza la magia del Haunter. Y yo que soy el factor, puede utilizar la magia del berserker. Pues mira, me convencí, me voy con campesino entonces. Perfecto. Ahora, Jojito, su maestro está durmiendo, pero el refat quiere mandarle una paloma al maestro Astex para que te dé tu físico. Perfecto. De momento sí puedo explorar por aquí para ver qué tal son las tierras y todo. Es perfecto, efectivamente. Busco un reino, si quieres. ¿Cómo puedo buscarlos? Si quieres, puedes hacer la misión. Tienes unas alas increíbles. Muchas gracias. La primera vez tú me lo dices. Apuesto que no es la última, eh. Lo del reino, posiblemente tengas que esperar a que el maestro Astex te diga a cuál te puede enviar, porque tiene que estar un poco equivalente en mis campesinos ambos reinos. Ok, sin problema. De momento lo que voy a hacer es investigar. Sí, sin un animalito que me gusta puedo tamiarlo y todo, sin problema, ¿verdad? Únicamente para saurios y gerbos. Para tamear otras cosas necesitas ya tu rol oficial de campesino y a los míos, a los viajeros, a los hantas. Va, ¿las monturas las compro o si las puedo elaborar? No, las monturas es únicamente con los viajeros. Ya veo, ya veo. Este, para conseguir, por ejemplo, un EQ, si puedo, por ejemplo, farmear y vender lo que farme, ¿no? Exacto, puede, por ejemplo, puede empezar por aquí. Mira, sígame. Ah, va, va, va. Puede empezar con la misión diaria, si tiene suerte y le da algo útil. Perfecto, entonces, pues estaré en ello. Muchísimas gracias. Y no sé si habrá pillado ya el kit de inicio. No, no, la verdad que no. Ah, pues venga por aquí. En esta caja, le da a lo del... Reward menú, y ahí pilla su kit de inicio. Kit de inicio, kit de inicio. Y por chat. Kit de inicio. Ok. Eh... Como, como, como lo reclamo. A ver, kit de inicio, baja esto. Buenas, buenas. Ah, va, ya lo tengo, ok. Va, va, va. Pues, listo, ya estaría, entonces. Voy a explorar y a ver si se encuentran aventuras bonitas. El animalito que tiene, que creo que es un ojo o algo en su inventario. Por favor, eh, sáquelo cuanto antes porque desaparece. Se consume. Ah, va, 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 va. Ok, ahora sí. Perfecto. Uh, pues muchas gracias. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Va, ya tengo, guau, 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 guau. Bien, bien, bien. Ok. Tenemos montura. Tenemos carnecita. Y bajos FPS. Pero lo importante es que estamos vivos, eh. Y míranos. Hoy empieza la aventura del pajarraco, eh. Aarón el pajarrito. Así me voy a llamar. Soy Aarón el pajarrito. ¿De acuerdo? Voy a intentar. Primero, pues, primero un poquito. Mira, tengo un caballo que creo que ya es algo bastante espectacular, ¿ok? Yo creo que teniendo un caballo ya esto es otro nivel, bro, eh. Qué guapo esto. A ver, lo que me dijeron fue exactamente que lo que no puedo hacer de momento. ¿Qué es esto? Este buffo protege del daño. Ah, va, va, va. Tengo un buffo aquí ahora mismo. Por lo que estoy cerca del mercado, supongo, ¿ok? Va, 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 va. Qué raro se hace esto sin mi cámara. Soy muy consciente de ello, ¿ok? Pero lo que voy a hacer es... Mientras estoy en el servidor haciendo una prueba de testeo, a ver qué tal va. Voy como a 25 FPS, 30 FPS. O sea, no voy muy bien. Soy muy consciente de ello, pero... Somos felices. Yo creo que es lo que importa, ¿verdad? Lo que voy a intentar hacer es lo siguiente. Voy a intentar conseguir vallas. Voy a intentar conseguir lo que es una ropa decente. Porque, mira... Mira el cuerpo hermoso que tenemos. Soy muy consciente de ello, pero... No obstante, me gustaría poder conseguir fibra y todo lo demás. Que con el caballo, en teoría... No, mira, con el caballo lo que tenemos son vallas. Que las vallas, bueno, quieras o no, también son útiles, ¿eh? Vale, voy a quedarme por aquí por la zona, ¿ok? Cualquier novedad, cualquier peligro que tenga, pues corro al mercado. Y ahora mismo lo que quiero es mejorar... Ay, pero que caballo tan azul. Si, no me... tengo que hacerlo... Lo pueden... WTF? Pero... Yo recuerdo la primera vez que tenía un caballo... De colores. Luego... No recuerdo, pero creo que lo guardé en algo... Tecnológico. Y cuando lo saqué, no... Tenía sus colores. Pónganle un collar a eso, ¿eh? Si se despierta y nos muerde, estaría feo. De hecho, ya está despierto. Tiene los ojos abiertos y no me agrada, ¿eh? Da un miedo, pero que te cagas, ¿eh? No está muerto. No está muerto, digo, yo veo que no parpadea. Sí, sí, lo mismo estoy pensando, ¿eh? Pensé que era un peluche enorme, pero no, ¿eh? Motu, déjame ir por unas plantas a mi... A mi parada. Eh, yo de ti no me la acercaría mucho a la boca, ¿eh? Huele apestes ahí. Dios... Pero qué bicho más enorme. Eso me dijo ella. Soy Emilia Clare. Aplaudí. Antes de preguntar, primero quiero saber qué hay por aquí. Buah, la música de fondo y todo es espectacular, la verdad. Ah, sí. Pero esos son accidentes. Aquí hay gente dormida, bro. Mucha gente dormida, de hecho. No, Juan. Ahora, no se puede robar, esto es ilegal, ¿eh? Esto no se puede hacer. Ahora, vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué es esto? Son estatuas... Va, estoy viendo si puedo acceder a alguna de estas cosas. Mira, aquí hay un inventario. Si son tiendas o algo, ¿sabes? Para saber si se puede vender algo o no se puede vender algo. Eso es lo que quiero, este, ver. Ok. Esto de la misión es que son 50 perlas, bro. ¡Uh! Ya sé dónde puedo conseguir las perlas. ¡Pap! ¡Uy, qué susto! Hola. Una pregunta. Hola, diga. ¿De casualidad sabes dónde pueden haber perlas? Sí que busco y no sé dónde encontrarlas. ¿Dónde es el lugar más habitual o más frecuente de conseguir perlas? La verdad es que no sé, ¿eh? Eh... ¿Tal vez las casas de los castores tengan perlas? Podría ser. Es muy probable. Va, va, ok, ok. Muchas gracias. Este, ¿vender se puede vender algo aquí o no? Sí, en las tiendas está... Están... Para acá. Va, va, va. Ah, por aquí sigue esto. Para acá abajo. Ok, ok. Claro, claro, claro. Pues ya, ya, ya exploraré entonces. Pero acá que estoy... Estoy como niño pequeño con una tijera cuando se le dan. Se aprende a correr. Estas son las cárceles. Sí, sí, dé una vuelta y reconozca el lugar. Ya, perfecto. Muchas gracias. Hola. ¿Cómo estás, señorita? A ver, le comento. Soy nuevo por aquí. Sé... Sé que mi cara no es la mejor de todas, ok. No, no, no te rías. No te rías. A ver, por favor. O sea, yo sé... Yo sé... Yo sé que tú ahora mismo... Es que ese piquito que tienes... Es que ese piquito me atrae mucho, la verdad, eh. ¿Es una masca? Cállate que yo... Que no es una masca. ¡Cállese, señora! Déjeme ligar. Ok. Empecemos de nuevo. Yo soy nuevo por aquí, ok. Soy muy nuevo. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que... Estoy, ya sabes, explorando, viendo qué hay. A ver si hay algo que me interese. Algo de casualidad. Pero mira, eh. Acabo de encontrar a una bella mujer ahora mismo. Es que ese pico, ese pico me atrae, eh. Ese pico se parece al mío y me atrae, eh. No, quítate eso, eh. Quítate eso la próxima. La gente se caga, la gente, eh. A ver, ¿qué es esto? ¡Opa! Plantilla. Item precio. Pero esto es para vender o comprar, eh. Esto es para comprar. El plano de Scary Popping Hammer. No sé qué es esto. Pero algo voy a decir, la verdad. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Ya nos veremos de nuevo, eh. Ya nos veremos de nuevo. Código PIN. Estos son unas puertas secretas. Sí, sí. Estas son unas puertas secretas, eh. Bueno, no tan secretas ahora, porque ya sé que hay que ingresar un código para abrirlo. A ver. Aquí no hay nada. De acuerdo. Bueno, la gente es muy feliz aquí, eh. La gente es muy feliz aquí, la verdad. Permiso. ¿Cómo está, caballero? Le comento. Este es el banco. Ok, no tengo nada. No tengo ahora mismo nada, eh. No tengo nada para depositarlo ahora mismo. El camino se ve libre, señor Motubu. Esto es duro, eh. Artefacto. Wow. Pero desde momento solo una tienda he visto, eh. Porque por acá... A práctica que hay... Wow, 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 wow. A ver tú. Bueno, este es el bufo este que te dan. Entonces dijo que... Dios, oye, oye, oye. Si, claro, ahora atrás del puente estará... Sería mucho más amplio que ahí. Hola, señor Pistaches 2. Ni todos los puentes. Por fin. Ah, ya. Ya. ¿Y cuántas pachetas? Hola, señor Pistaches. Va, eh, creo que la lía, eh. Ah, ya. Yo tengo tres. Me lo puedes dar en la mitad, por favor. Creo que acabo de liarla. Yo, señor Pistaches. Va, creo que acabo... Acabo de liarla. Ayuda. 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 Hola. Hay alguien que me puede ayudar? Asi U o no. Ayuda. 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 Estoy en una cama mágica, eh Me acosté y no puedo bajarme ahora ¿En una cama mágica? ¿Dónde está? Hay un espejo, hay unas fotos, unas pinturas Y hay una cama muy elegante que dije Bueno, vamos a probarla, a ver qué tal está, pero Creo que la lié Hola, hola Necesito ayuda Ah, hola Todo lo bonito tiene su lado malo, eh ¿Ha habido el cuento de Recitos de oro y los tres osos? ¿Lo de las camas? Me siento muy identificado ahora mismo, le cuento Sí, cuidado donde se acuesta, aquí tiende a ser peligroso Me di cuenta ¿Alguna tienda? Que estoy buscando tienda para poder Ver qué se puede vender ¿Por dónde está la iglesia? Va, va, gracias Una consulta, de casualidad ¿Dónde puedo encontrar una que otra perla por aquí, sabes? Bueno, por aquí no, por el mapa En el fondo En el fondo del mar Regularmente por donde están las medusas O incluso por el puente que está aquí Cuando va para Acatos En ese puente de piedra se avienta y por esa costita hay Ok, muchas gracias entonces Le agradezco caballero Gracias por la ayuda Ven, a ver, gracias, chicas No me dayen No me dayen No me dayen Me dayen No me dayen ¿De acuerdo? El parasaurio tampoco le tenía Tampoco le tenía Mucho, mucho Acaba de morir el parasaurio Y yo seré el siguiente Es básicamente mi aventura En esta serie, ¿de acuerdo? No pude hacer lo que realmente quería hacer Pero se pudo hacer algo Que quieras o no, ya cuenta muchísimo Tenemos el Ecus, no hemos muerto ni una vez Tenemos un parasaurio Tenemos muchas cosas que hacer por delante Y nada, yo lo voy a dejar por aquí como primer episodio de introducción No sé, mi cámara ha sido un poco más extraño de lo normal, lo sé Pero mira, viene bastante bien saberlo He tenido muchos problemas de micrófono, así que voy a ver Qué se puede rescatar y qué no se puede rescatar Con tema al audio como tal Así que nada, yo lo voy a dejar por aquí Muchísimas gracias por ver este video, no olviden suscribirse Recuerden que subiré contenido todos los días Un beso, un saludo Ahora los dejo, chayito